Hoy jueves 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Gran parte de España se viste de rosa para recordar a las luchadoras que tratan de ganar la batalla a esta terrible enfermedad. La edil de la mujer, Patricia Recio, ha querido recordarlas en esta jornada tan especial. Hoy 19 de octubre se celebra el Día contra el Cáncer de Mama, incluido en un mes que la Organización Mundial de la Salud dedica íntegro a la lucha contra este tumor. En esta fecha se lleva a cabo una jornada en la que la mayor parte de las localidades del país se viste de color rosa para recordar el compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad. La edil de la mujer, Patricia Recio, ha querido mandar en este día tan especial su apoyo a todas esas mujeres luchadoras y contribuir, como viene haciendo la citada área durante años, en que haya más recursos para la investigación colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer. Desde Radio Televisión Manilva hoy queremos rendir un homenaje a todas las personas que siguen luchando día a día para afrontar esta enfermedad, también por las que ganaron esa batalla y especialmente por todas las que se fueron, las que se quedaron en el camino. Desde nuestra sociedad se sigue luchando para acabar con esta lacra con la que nos toca vivir a diario. Gracias. 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 Gracias.